Ya Let's go Dios mío, me encanta la música Oh, te juego con un Ryze Mira Ryze con Ignite Oh, y con esa maestría ¿Cuál? Querida, querida Contra el C Contra el C Bueno, ya, yo le hago frente Gracias Rakan mid Rakan mid contra un C Rakan mid Con electrocutar Eh, ¿por qué me pinguea, loco? No confía en mí Ah, lo soy Electrocutar, eh ¿No conocí a Rakan mid? ¿OP? Te voy a mostrar el talento Y la jugabilidad de este personaje en mid Ay, Dios mío La E no me sirve para nada Pero no importa Eh, ¿un Kane? Ah, no, Kane está aquí LOL No, no, Kane está aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vete a la jungla, bro Ahí está, ahí está el C ¿Están listos para mí? ¿Están listos para mí? Cuidaste, me va a hacer hacerme el zone de primera y he hecho una mierda Oh, el raise El main raise El main raise, ¿cómo sabés? Sí Me va a reventar El chiquitín Te dije que no fuera ahí Nasus No, pero yo tranquilo Es que me da atrás Sí, sí Es que voy a dar un gank Mierda, subió de nivel Ay, no Fallé Ay Mira, mira Te miro, te miro Está el Rakan Ahí cerca tuyo ¿El Rakan? Ahí O sea, el El Kane Está ahí No está Ya no está, güey ¿Cómo se curó? Ah, se comió una potis ¿Quién? No, no, el Z Uy, lo mío A ver Ya, ¿cómo lo hacemos? No me ves con el shuriken ¿Cómo lo hacemos? Ok Ah Ok Ya Mierda Esto se cricea ahora Cuidado, mira Mmm, dale Ay A ver ¿Cómo lo hacemos tú y yo, Zed, hijo mío? Ay, me da En serio Es que te tira eso Te da a electrocutar Y te queda mitad de vida Sí Es una mierda Mía, mía Así que mía Dale Oh, siento que voy a pushar un poquito Y voy a perder todo el team Primera sangre Primera sangre Asesinato doble Ya empezamos Red No deja farmear Nada 19 farmeo Bueno Bueno, tampoco Tampoco tan mal Dale skin del loco Tanquea No 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 Llegó un clean Salvas Ay, Dios mío Ya En tope Está tranquila la cosa Puta, tiene prioridad Él sobre mí Ahora Es una mierda ¿Tiene que qué? Tiene prioridad Él sobre mí O sea Me está Él está Provocando la presión Yo estoy simplemente atrás como nena Yo estoy acá, tranquilo Bueno, voy a tener que hacerme el Sony Y es una pena Al Elkain Al Elkain Los humanos hablan de sus tratados Tratados Nosotros hablamos de sus mentiras Dale, escucha Escucha a Raiz Hácelo tuyo No, Elkain Conchetumare Sálvate, güey Esta está mía Ya, adiós Me voy Dale, Kindle Hácelo rápido Bueno No quiero una guerra Pero quiero ser Este va a volver con el puñal sacado Y me voy a ir a la verga Oye, va muy buen enfermeo ¿Y qué debil de ahí con el...? Primero el proto Primero el proto ¿Yo le he jugado a un ranked? Sí ¿En serio? Sí, sí Voy para top, eh Ya, vale Cuando me pongo triste Te puedo estar triste Para ser asombroso Oh, te salvaste Boludo Vaya, vaya El set Estaba subiendo también Vaya, vaya Habrá un guard ahí Yo creo Compañero Porque, claro Está jugando súper ofensivo Y ahora que juegue pasivo Está pidiendo ayuda A los de bot Déjame Al menos estoy farmeando Igual, igual con el Raiz ¿No te deniega nada? Sí Está pasivo el Raiz No está ahí pasivo Oye, ¿viste el video del Nelson Mauri? Eh, no ¿Y tú? Tampoco Yo creo que es internacional El video Ay, Dios mío Mira el Raiz Me tiene miedo Puta, quiero salir de la línea En lo que ya estoy aburrido De jugar contra este set Ven top, ven top Crankame Y los de bot se mueren todo el rato, loco Mía Uy, ¿eso? Buena, Dreamer Rakan Eso es todo Eso es todo lo que tiene que hacer la Kindred Rakan 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 Le caemos al otro, ¿no? Se va a escapar Se va a escapar Se va a escapar No, el Raiz Mierda, mierda, el Raiz Goi, 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 goi Vamos, anda su Super Saiyajin ¡Oh, sí! Quiero ver aquí. Se va a ir, ¿o no? Sí. Vale. ¿Me dais el blue? Todo el blue. Te viene a ayudar, bro. Mínimo me das el blue. Gracias. ¡Oh, el Raze! Vamos, cae el Raze. Sí, sí, vamos. Puta madre. Tiene sed, ¿eh? ¡Buff! A ver. Y yo blue. Uf, papum. Los de bot no más me dan un poco de miedo. Voy a entrar. Voy a bailar. Voy a bailar. Déjate de joder y no te hagas la loca. Me gustó Rakan Myth. Me gustó. Bastante bueno. Otra ahí. Oye, tengo una broma para ti. Tengo una broma para ti. Mía. Dale. ¡Log! ¿Por qué? Bueno. ¿Cómo van a morir tanto? Uy, me quiebre. ¡Oh! ¡Oh! ¡No te creo! Weón. Estoy muy bueno con este campeón. ¡No te creo! ¡No te creo! Lo vi todo. ¡No te creo! Me vas a salvar de culo. Sí, lo vi todo. Ok. Let's go. Hay que poder ir y bot. No mierda. Puta, la bot ya va a caer ya. La torre. Oh, tengo al Sonya. Mía. A ver. A ver. ¿Quién ha bajado el support? El Belkos Lord. Se van a morir. Se va a morir la... Takuin. A ver. El Ser. Haga más algo tú y yo. Y me trae al... ¿Ya le ganas ya al Rise? Sí. No tiene que ser. Nice. Podemos ganarla, eh. Esta entre los tres. Ven, para acá. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Sí, Sonya Triss. Eso es. Let's go. Soliatrix. Son AD, AP, AD, AD. Bueno, sé qué botas hacerme. ¿Qué botas te voy a hacer tú? Eh, la Mercury. La Mercury. Tiene solamente al Rise, ese, pero... Al Belkos también, po. Ah, no, pero el Belkos levanta. Al Belkos no vale. Eh... No sé, eh. Es que la Sivir va a pegar mucho, también. No sé, en verdad. I don't know. Supongo que me voy a hacer... Tiene en 3D. Sí. Cuidado, eh. Están haciendo el... Sí, lo voy a pensar. No vamos a morir los Devotes. Tiene todos los Devotes, vieja. Que estaba los Devotes, vieja. Hay, 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 hay. Hay los Devotes, hijo. A ver, Ryze, a ver ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa, Papu? Ay, lo estáis jodiendo ya Ya lo jodiste, ya el Ryze Pobrecito Me tiré Ignite Muy bien, Rakan Muy bien, Rakan Puta, la Seer viene para acá, el Ryze también Eh, ayuda aquí, vieja Puta, esto es lo que no me gusta, vieja Ahora te joden a ti Te joden a ti ahora Ay, Dios mío La, muépeta Adiós Ay, Dios mío Ahora, ¿qué hago yo aquí? Joderme, todo Todo mío Ok A ver, un ganchito del Thresh Y matamos a alguien, eh Oh, bueno Mira, mira Cuidado Viene la Queen, eh, viene la Queen, pero Pena, lo que juegue mi equipo Que jugamos, vieja Es que es muy buena la utilidad de este personaje La puta madre Eh, what? A ver, papu Cómo es la cosa Qué buena Cómo es la cosa Dios mío Doy escuditos Soy un puto support, pero Mejor Versión mejorada de mí Cómo es la cosa, papu Vamos, la ganamos a esta La ganamos, eh La ganamos, la ganamos Uh, me motive Me motive, me motive, me motive Ah, sí Farmea 3 Bueno, bueno, bueno Let's fucking go Voy a mí mejor Le hicimos el shutdown Y esto está bien Perfecto, perfecto, perfecto Ya, está ahí hinchado, ya Vaya a salir de línea Es una bestia ¿Quién viene? Que vengan, que vengan todos los pibes Mira la Sivir Insolente A ver, papu Cómo es la cosa Los humanos lo llaman batalla Es solo un baile No, es solo un baile Ya sé que voy a hacerme la tabi Esa me hice yo Total, el race no me hizo una línea Así que No vale la pena Mira, mira, mira Mierda Tengo que irme Lool Dale, dreamer No puedo, no puedo Pero la linterna No sé qué onda Cachaste ¿Qué pasó caminando por la linterna? No, 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 no Dale, dale, pero ven Oh, se salvó Menos mal Mira, mira, mira Dale, dale, dale Mira, mira, mira Ahí están, acá, están, acá Oh, sí No me llevo una No me llevo una Pero si no es su porfa ¿Qué más querido? Hijo de puta Me cagué todo Me cagué todo Sorry, Fresh Paso caminando por la linterna A mí mismo ¿Qué carajo? Cuidado, Gwyn Está el set Bueno, al menos el set no ha hecho nada Uh, va como a la mierda el set Lo denegaste Obvio Serí muy bueno Te quito el ovejito, mira Tengo ulti en 8, eh Tengo ulti en 8 Mira, mira, mira Dale, dale, dale Oh, mi caguéan Oh, lo que juego Dale, dale, dale Tíralo una B doble Tíralo una B doble No, 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 no No importa Sigue el distante Dale, dale una B doble Tíralo una B doble, vieja Eso, 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 eso Oh, me salió Qué buena La puta madre Eh, qué carajo No, me transformo Vamos, por ahí No, qué buena Voy a tener ahí la ulti Esto lo damos cuenta Vamos, un ganchito Y eso que tuve que hacer No, 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 no Casi La vi ¿Vamos al drake? A ver, está ahí en el rey Eh, ya Vale No tenía su Mierda puta Bueno, me va a ayudar a hacer el drake Un poquito No, ayuda Vamos, vamos Farmeo Me lo farmeo Me lo farmeo Oh, farmeatriz Te lo farmeate Sí Bien, bien, bien Venga Rakan Win Y un meta Vamos súper bien Los tres, viste Te dije que los tres la ganábamos ¿Quién es tres? Yo, tú y el jungla A ver cómo va el... Oh, sí Oh, está muy invicto los tres Me voy a hacer ahora El... ¿El qué cosa? Ay, me equivoqué de runas Tenía que haber venido con otras runas Con la de la... Sabía que algo estaba mal en las runas ¿Por qué? ¿Qué te faltó? Esas runas que... Reducen los activos del objeto Mira esa queen, papá, eh Loool Esos algarse Una clase es más como la mierda Raze con Ignite Dale, tíralo, me duele Ah, verdad que tú eres Rakan Uy, se me olvidó por un momento Pensé que estaba ahí Tod, no sé por qué Oh, loool, fallé No, no, no Que ocurre Quiero enfermear Ya, listo Mira, mira, mira quién está acá, eh Sí, sí El tema es que se mueven muy rápido Ya, espérame acá, mira No, no, no quiero Mira, 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 mira Lo hacen más rápido Tiene... Tiene... Ah, no, no, ok Mira, la Sivir Dale, pega, le pega No La huybot Dale, vamos Yo vengo por el río No voy a pillar, lo voy a pillar, lo voy a pillar, lo voy a pillar, eh Lo pillo, lo pillo, lo pillo, eh Dios mío Dios mío, Dios mío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Loool Lo... Ah, no, 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 no Lo para, mi... ¿Qué Interesting? Mr. ¿Y el Fat Impact, de dónde? ¡Ahí lo reventaste! Eh! Sí Hladó, ¿eh? Lo to embargo Y le tiré de la... ...ca mierda Le ganamos al sedo, ¿no? Esto ¡Para acá! ¡Aaah! Puta, se lo llevo la otra Soy un puto copo ¡Ay, Dios mío! No lo sé, Rix Joder, Rix no tiene nada que hacer Te dije que fuera Inasu Puede ser, puede ser ¡Noooo! ¡Pero si faltaba la mejor parte! No puede ser Me faltaba lo más entretenido ¡Qué paja! No puede ser Holy fuck Y bueno gente, para los que quieran saber las runas Con Rakan, espérate, vamos a ver Leonor Alnasus Guardián, ¿cómo se llama ese aquí? Lunar Guardián Lunar ¡Buena! ¿Gané? ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Maestría con Nasus? Esa es, ahora eres todo un main Ya gente, son estas, miren Para que digan en la runa se terminó, dime Aquí están Simplemente que acá en vez de esto te pones Esto Ok, que reduces el 15% de erosión De enfriamiento en las activas Y aparte 5 más por acumulación Lo cual es 15, 20, 25, 30, 35 O sea, mucho CDR en las activas Y generalmente te haces 3 activas Que son el Shurelia El... Perdón, dos El Sonya te lo hacen luego Pero yo me lo tuve que hacer primero por el set Pero es el Shurelia Junto con... Perdón, el Proto Y el Shurelia A mi me gusta hacerme el Shurelia Hay gente que no le gusta Bueno, que juegue Rakan Mid A mi me gustan esos dos Porque te dan mucha movilidad Aparte con la R, el Shurelia La maestría esta que te da velocidad de movimiento Cuando estiras la R Es que no se te escapa nadie Tiras una B doble ahí Y... Voilà Y esa gente, estas son las runas Y... Y listo Nada más, espero les haya gustado la partida Junto a Fugix Un like se agradece un montón Suscribete al canal si aquí no lo estás Para que no te pierdas más partidas Y nos vemos mañana Un abrazo y... Chau chau